Bueno, Marta, pues llegamos al final. Aquí empezamos hace un montón de meses. Teníamos un reto por delante. Yo no sé si tú lo viviste como yo, pero yo tenía un poco de miedo porque eso de bajar hándicap a un alumno tan rápido para mí era un reto complicadillo. Yo no sé si tú lo notabas tanto como un reto, pero para mí lo era. Yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a conseguir que baje tanto hándicap? ¿A ti qué te ha parecido todo este tiempo? Muy bien, la verdad. He aprendido mucho, sobre todo en los golpes más técnicos de approach, sacada de bánker, golpes cuesta arriba, cuesta abajo. Y nada, me lo he pasado muy bien. Creo que voy a seguir jugando, ensayando. Me alegro. Espero bajar. No se te ocurra dejarlo porque vas a seguir bajando. Por mi parte, el reto está conseguido. Bajar de 27 con algo a 22, más de 5 puntos, es un éxito. Que daba todavía un poquito, pero es que has tenido una lesión y has jugado menos de lo que queríamos. Tu lesión de cuello nos ha parado un poco. Estoy seguro que lo hubieses conseguido sin esa lesión, pero aún así, 5 puntos es un éxito y tú vas a seguir bajando. Llevamos un montón de tiempo, estoy seguro que vas a seguir bajando y además, bueno, pues hemos hecho una cierta amistad. Así que cuando quieras echamos un partidito. Cuando tengas 15, jugamos juntos. ¿Te parece? Bueno, ha sido un placer, Marta. Gracias, Javier. Hasta siempre. Hasta luego.